Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien y bienvenidos a mi canal. Esto es Carmen Cocina, yo soy Carmen para todos aquellos que no me conocen. A ver, a ver, Carmen, ¿de dónde salió ese modelito? A ver, cuéntanos, cuéntanos por favor. ¿O salió de tu imaginación? El día de hoy les tengo preparado un platillo muy sabroso. No contestaste a mi pregunta, no contestaste a mi pregunta, va. Son codornices estofadas y espero que les guste. Vamos a ver los ingredientes y luego me acompañan a cocinar. Este está el rechupete. Vamos para allá. Los ingredientes que vamos a utilizar para dos raciones son cuatro codornices, dos ramas de apio y sus hojas, dos cebolletas con sus troncos y su cebolla de verde, dos zanahorias medianas, tres, una patata grande, un pimiento italiano, dos ramas de romero fresco, un ramillete pequeño de perejil fresco, cuatro hojas de laurel, media copa de vino blanco seco, medio litro de caldo de muño, cuatro lonchas finas de panceta, media cabeza de ajos, una cucharita cafetera de orégano seco, sal y pimienta recién molida al gusto, una taza de aceite de oliva común, media taza de aceite de oliva virgen extra, hilo de algodón para cocinar cantidad necesaria. Por más limpia que venga la codorniz, siempre hay que darle una repasadita. En este caso yo con unas pinzas de cejas estoy quitando los cálamos donde estaban las plumas y con un mechero quemando un poco los vellos que siempre algo queda. Como no tengo fogones, tengo vitrocerámica, tengo que apañar con el mechero. Ahora vamos a cortar a la mitad, pero no en la parte de la pechuga, sino en la parte de la espalda, cortaremos la codorniz por en medio y así de esta forma tendremos acceso al interior de la codorniz. Por dentro también la limpiaremos porque siempre están los pulmones, el corazón y todo esto lo vamos a retirar. Ya que tengamos todas las codornices limpias, las vamos a pasar por el grifo del agua. O sea, ¿cómo? No entendí. ¿Tienes entonces en tu casa más grifos de aceite, de perfumes, de otras cosas? En mi casa solo tengo grifos de agua, nada más, eh? Mira, en tu casa hay más grifos. Así al chorro del agua a limpiarlas perfectamente bien. Y ahora vamos a preparar como una especie de majado, nada más que yo en lugar de hacerlo en el mortero lo voy a picar todo. Picamos finamente, muy muy finamente los ajos. Y vamos a reservar una cucharita de ajo picado para luego. Vamos a separar las hojas del tallo del perejil, hacemos un paquetito y también picamos muy 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 finamente, lo más chiquito posible. Lo vamos a reservar junto con el ajo y también vamos a reservar un poquitito de perejil aparte, para luego, para otra cuestión. Ahora vamos a, en un vaso, en un refractario, donde quieran, colocamos el ajo, el perejil, un poco de orégano. Vamos a picar las hojas del romero, las vamos a picar muy finamente también. El romero le da un aroma y un sabor tan bueno a las codornices, bueno, a muchos platillos en general. Y lo vamos a mezclar también con el resto de las hierbas. Vamos a echarle un poco de pimienta. Yo estoy utilizando, como casi siempre, un popurrí de pimientas. Y vamos a colocar también un poco de sal. Agregaremos suficiente aceite de oliva virgen extra. Y lo vamos a remover bien. Y aquí está nuestra mezcla, lo que vamos a utilizar para sazonar por dentro las aves. Vamos a secar muy bien con papel, con el papel de cocina, porque luego vamos a ponerlas a freír, y si no, la cocina va a ser un caos. Así que hay que secarlo perfectamente bien. Comenzamos a rellenar con esta mezcla que hemos hecho, con el interior de las codornices, cubriendo un poco lo que son las paredes. A que quede bien esparcido. Y vamos cerrando, las vamos acostando y luego las iremos atando. Y así lo haremos con las cuatro codornices. Una vez que ya las hemos rellenado, ahora las vamos a envolver con la rebanada de tocino, de bacon, o panceta, lo que vayan a encontrar, rebanadas finitas, y vamos envolviendo cada una de las codornices. Apretamos bien para que cierren bien. Y una vez que las tenemos así, le vamos a atar con el hilo para que no se nos vaya a abrir la codorniz, ni se vaya a salir el tocino, el bacon. Apretamos bien. Ya luego esto, ya que estén cocidas, bien cocinadas, ya se lo quitaremos, lo retiraremos. Y también es importante las patitas, porque si las cocinamos sin atarlas de forma de que queden cerradas, pues se van a ver con una forma muy fea. Entonces, la estética dentro de la gastronomía también es importante. Entonces, bueno, atamos las patitas y así es como nos van a quedar. Y así haremos con todas las codornices. Una vez que estén todas listas, vamos a salpimentar todas las codornices y ya en un sartén pondremos el aceite de oliva común y pondremos a freír todas las aves. Vamos a hacer que se queden completamente doraditas. Que quede así bien dorado el bacon, y endoraditas las pieles, y ahí las dejaremos. Tendremos que ir dándoles la vuelta de vez en cuando para que queden de un color parejo. Mientras tanto, vamos a picar la cebolleta, que la picaremos completa con todo y su tallo. Porque el taco le va a dar también mucho sabor. Esto piensen que vamos a sonreírlo todo y ya después se licuará. Entonces, no importa el tamaño que queden. Ya tenemos bien doradas las codornices, las ponemos en un platón con papel absorbente y ahora con el sartén ya limpio, pondremos el aceite de oliva virgen extra. Y una vez que el aceite esté caliente, ya echamos la cebolla, salpimentamos la cebolla, agregamos el ajo picado que habíamos reservado, y removemos perfectamente bien y dejamos que vaya zancochando. Mientras tanto, vamos a picar la zanahoria. La picamos igual en un tamaño que no es necesario que sea muy pequeño. Y también vamos a limpiar por dentro y a picar el pimiento italiano. Pondremos el pimiento en el sartén a que se zancoche junto con la cebolla. Como verán, la cebolla ya estaba un poquito más doradita. Y ahora vamos a picar el apio, que lo picaremos con todo y sus hojas, que le darán mucho sabor. Lo llevamos a zancochar también. Removemos muy bien y ahí dejamos que se zancoche junto con la zanahoria también. Y lo que haremos ahora será agregar el vino blanco. Lo dejaremos a que hierva y que evapore el alcohol. Y una vez que haya evaporado el alcohol, entonces agregaremos una parte, más o menos la mitad del caldo de pollo. Dejamos que esto hierva hasta que se cocine bien todas las verduras. Le agregamos la otra ramita de romero, solo las hojas. Removemos muy bien y a que se cozan bien las verduras, a que estén tiernas. Mientras tanto, vamos a pelar una patata y la vamos a lavar bien, a secar bien y la rebanaremos. No muy gruesas, pero tampoco muy finas. Más o menos este grosor, un centímetro. Y así rebanaremos todo. Ya que tenemos listas las verduras que estén bien cocidas, las vamos a triturar y luego le agregaremos el resto del caldo. Agregaremos sal, vamos a probar como está de sal, pimienta también. E iremos probando a que esté realmente a nuestro gusto. Aunque aquí no se vio, es ahora cuando hay que agregar las hojas de laurel. Y agregaremos el perejil que habíamos reservado, pero reservaremos otro poquito también para la decoración. Ahora colocaremos las codornices y también iremos agregando las rebanadas de patata. Ya que la patata esté cocida, entonces ya estará listo el platillo. Tapamos y dejamos que se cuezan perfectamente bien las patatas. De vez en cuando tendremos que ir dándole la vuelta a las codornices para que se puedan ir haciendo de manera pareja. que no estén más cocidas de un lado que de otro, que vaya haciendo pareja la cocción. Y una vez lista la patata, listo el platillo, pues vamos a emplatar. Yo estoy poniendo una capa de sal o no. Bueno, accidentes tenemos todos en la cocina, pero todo tiene arreglo de inmediato. No pasa nada. Aquí no ha pasado nada. Así que vamos a continuar emplatando. Parece que las aves están un poco enfadadas porque se mueven y se mueven. Como verán, estoy quitando los hilos porque no vamos a llevar a la mesa un emplatado muy bonito, pero lleno de hilos, ¿verdad? Así que es importante que no se nos olvide quitar los hilos, por favor. Y bueno, vamos a ver cómo quieren posar estas dos codornices porque hasta ahora no han querido posar muy bien, pero vamos a encontrar la manera de que posen correctamente. Y creo que esta es la forma en que quedarán ahora. Colocamos las patatas y vamos a decorar con las hojas de la cebolleta. Las cortaremos con la tijera y un poco del perejil que habíamos reservado. Y de esta manera nos quedará el platillo. No me digan que no es una belleza de platillo y que no está súper apetecible. A mí es que me ha encantado cómo quedaron en esta ocasión. Ha llegado el momento de probar. Vamos a ver qué tal nos quedó el día de hoy. Ya les cuento. Pocato y cartelaria. Está buenísimo. Me agarra un poquito de la patata. La patata está solecita. Y no es. Qué rico. Está buenísimo. Recomendado para todos. A la salud de todos ustedes. Qué delicioso. Un plato fuerte y lentamente. Y una gafita de vino blanco. Yo los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Si se suscriben no olviden de activar la campanita. Y bueno, los invito también a que me regalen un like si les gustó la videoreceta. Que vean mis fotos en Instagram. Que pasen por Twitter. Por el grupo de Facebook. Los invito a que se unan. Yo les mando como siempre millones, millones, millones de besos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Chau.